Según medios en Pekín, China ha desplegado hasta seis buques de guerra en la región del Mediterráneo durante la última semana. El grupo de trabajo incluye un destructor de misiles guiados, una fragata y un barco de suministro integrado. Los buques han estado involucrados en operaciones de rutina en el área desde mayo y la semana pasada pasaron varios días en una visita a Oman, en la región del Golfo, en la que participaron de un ejercicio conjunto con la Armada del País Árabe. La presencia de estos barcos de guerra chinos en la región llega en un momento de tensiones elevadas en la región, especialmente debido al conflicto en curso entre Israel y Hamás. Estados Unidos también ha enviado barcos al Mediterráneo Oriental, cerca de la costa de Israel, explícitamente para proteger sus intereses allí. China ha estado invirtiendo fuertemente en su capacidad naval en los últimos años y ha desarrollado una serie de buques de guerra avanzados. Por ejemplo, el destructor tipo 055 es uno de los buques de guerra más avanzados del mundo y está equipado con sistemas de defensa contra aviones, misiles, barcos y submarinos. Además, China ha desarrollado su primer portaaviones, el CNS Fuyen, que cuenta con tecnología puntera. La clase tipo 052D es otra serie de destructores con misiles guiados avanzados que están en servicio en la Armada China.